Muchas gracias por la invitación a este seminario que yo en la medida de mis posibilidades he estado tomando, de no con la pluralidad que yo lo hubiera querido. Circunstancialmente ahora me toca ser trabajador de esta universidad, soy creador de servicios clientiles. Quiero decirles que la necesidad de crear esta comunidad con estos referentes intelectuales, con el doctor José Bautista, a quien yo de modo honesto y de corazón digo que admiro mucho, es una necesidad imprescindible para el país, para nuestra América también y también para el mundo. Ustedes ya han estado en otras sesiones acompañando al doctor José Bautista, saben que el seminario tiene un alcance mundial. Sabemos bien, ahora después de tantos años de trabajo que han tenido gracias a predecesores, precisamente como el filósofo Enrique Dusserl, hemos ido cambiando la perspectiva de quienes somos nosotros mismos, la perspectiva de los alcances prácticos, políticos e intelectuales que tiene América Latina y hemos ido cobrando conciencia de que podemos hacer un aporte significativo a la teoría política, a la filosofía política, a la ética, a la epistemología, a la ortología a nivel planetario. Antes intelectuales como el doctor Enrique Dusserl tuvieron que transitar por caminos que no estaban, que no existían, tuvieron que ser abiertas esas brechas, no existían porque por una cuestión histórica, entre otras cosas, fundamentada por una división internacional del trabajo que nosotros no decidimos, se pensaba que no se podía hacer teoría de la política latina. Incluso se pensaba que el marxismo que nosotros recibíamos teníamos que recibirlo ya decodificado por Europa, por Estados Unidos, o sea, por otros compañeros marxistas. Y poco a poco, durante décadas, más o menos unas cuatro décadas, que se ha luchado para revertir esa tendencia colonizante, incluso dentro de una teoría crítica como el marxismo, ahora nos damos cuenta de que es posible ser como, y lo digo otra vez, sinceramente, como el doctor José Bautista, que no solo es un marxista, es un renovador del marxismo. En esta cátedra, Enrique Dusserl, el doctor también, junto con grandes personajes de nuestra historia, que han encontrado las condiciones materiales en México para hacer un desarrollo del marxismo, junto con Adolfo Sánchez Vázquez, junto con Bolívar Echeverría. Dusserl también es uno de los grandes renovadores del marxismo en América Latina. Quiero contarles como anécdota. La primera vez que escuché con detenimiento, con intención de escuchar y de aprender al doctor José Bautista, estaba planteando cuál iba a ser la ruta de ese seminario. Tiene como dos años o dos años y medio. Y entonces yo hice una pregunta sobre metodología y el doctor dijo, eso para mí es fundamental, la cuestión metodológica. Porque no es lo mismo tomar un cuerpo teórico, ir a la realidad y tratar de implementarlo y tratar de encajonar a la realidad en ese corpus teórico, por más crítico que sea, que ver cuáles son los fundamentos metodológicos a los cuales, en este tránsito de lo ontológico a lo óntico, el cuerpo que estamos tomando como crítico y en este caso amares, ha devenido. En ese devenir es donde seminarios como este seminario nos insertan como sujetos activos. Un libro fundamental para mí, y yo lo digo, no por quedar bien, es que significa pensar desde América Latina, del doctor José Bautista. Es un pensamiento que todavía tiene que luchar contra quienes en el fondo de su pensamiento piensan que no es posible pensar situadamente y que no es posible renovar marcos epistemológicos, hegemónicos y que no es posible hacer una crítica desde fuera de la modernidad a la modernidad misma y no desde la modernidad como lo es la autocrítica a través de la postmodernidad. El doctor, otros compañeros están luchando por demostrarnos a todos que también, como dirían los zapatistas y a riesgo de caer en contradicción conceptual, que otro Marx es posible y otro Marx es necesario. Celebro que la UACM tenga este seminario, vuelvo a decirlo, de alcances mundiales y celebraría todavía más que en la medida de sus posibilidades, con todas las contradicciones económicas que tengamos para llegar, para alimentarnos, para vestirnos y estar aquí dejando otras cosas, se lleve a cabo este seminario. Yo estoy lleno de orgullo de que el doctor me haya invitado y también estoy lleno de orgullo de que haya sido la UACM. El proyecto educativo de la UACM necesita de Marx, necesita de nuestros intelectuales, necesita de un seminario como este y necesita de ustedes, necesita mucho de ustedes, necesita de nuestra crítica, nuestra crítica que también debe estar dirigida al productor y a cualquier productor de pensamiento porque solo así se crece uno y se crece en comunidad con el otro. Muchas gracias, formalmente inaugurado, de parte como trabajador de la universidad, muchas gracias por estar aquí. Gracias. 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 Entonces, darse cuenta contigo. Eso lleva mucho tiempo. Uno necesita muchas categorías. Entonces, ustedes saben, la década del 90, de las peores décadas para el pensamiento crítico, para los proyectos sociales, para los sindicatos, etcétera, porque el modelo de un nivel del nacimiento, pero en el nivel mundial, son dos existentes, sin asistencia desde la perspectiva democracia, hasta que empieza este siglo y empieza una nueva reacción, ya no solamente desde las clases sociales, sino desde los movimientos sociales, que transforman la visión de la delidad. Transforman la forma de ser política respecto de la delidad. Entonces, esto formalmente empieza en 89, pero, digamos, en el caso nuestro, en 2001, con la guerra del arma, en 2003, con la guerra del clas, y después de eso, el proceso que se vio con el compañero hermano Evo Morales, el compañero hermano Hugo Chávez, Lula, etc. Y cuando empieza todo esto, nosotros ya estamos preparados categoriamente. Categoriamente, ya teníamos categorías para entender el honor. Cosa que la izquierda del siglo XX no tenía categorías para entender el honor. hasta ahora, como dicen en el discólogo, anticomodatoria, porque es un fenómeno nuevo. Entonces, el haber tenido la oportunidad de trabajar al más, reduce el por un lado, y por otro lado, al más de gente, al menos nos permitió entender este tipo de fenómenos. Y otro modo, ese. Entonces, una vez que acontecen este tipo de fenómenos, y donde ahora tenemos, ya no solamente una teoría, una teoría funciona cuando hay un contexto histórico, social, que permite entender algo antiguo de teoría. Entonces, cuando ha cambiado la configuración política a nivel mundial, donde no solamente se está viendo la irracionalidad de la aplicación del modelo neoliberal, sino de las limitaciones de la modernidad como sistema civilizatorio, y se empieza a ver prácticamente en los hechos. Ya no es mera teoría. Entonces, esto requiere de pensar a nuestra vida. Entonces, decimos, tenemos que volver a los clásicos con las nuevas categorías, pero en este nuevo escenario político. Y entonces, decidimos, vamos a volver a trabajar gente como que, pero ahora, desde, todo este marco de la categoría. Y nos metemos a fondo, y empezamos a entender especificidades que lo ha sido al siglo XX no nos han discutido, pero que sí lo había hecho Marx, Pablo Busser y este Jinkalán. Entonces, empezamos a descubrir los grupos, a partir de los cuales Marx podía ser entendido de otro modo. Y en ese contexto, empezamos, en 2009, con la exposición sistemática de Marx. Empezamos con un seminario sobre el capital. Leímos por primera vez, es un poco lo que digo en este librito, algo que parecía totalmente inconcebible. Todo el mundo lee todavía el capital desde la modernidad, desde el macro categorial de la modernidad, desde el modelo ideal de la modernidad, desde el macro discurso de la modernidad, fomos diferentes a partir de la cosa que podemos entender algo, porque supuestamente es lo mismo. Este servidor, desde el proceso boliviano, se lo puse a leer a Marx, desde el mundo antino-amazonico, en 2009, con la gente de los, vamos a leer desde el mundo antino-amazonico, desde el proceso boliviano, y empezó a salir otra cosa completamente distinta. Todo el mundo decía, Juan, ¿qué estamos haciendo? Se lo puso más o menos como de 50, 60 personas, pero después fue algo muy, muy, o sea, realmente ahí volver a vez vimos lo que significaba pensar más, un gran pensador crítico, desde más allá de la modernidad, desde más allá de la modernidad, quiere decir, un marco de interpretación distinto de la modernidad, digamos como el mundo mayo-aspeca, el mundo antino-aspeca. Pero ahí empezaron a aparecer estas ideas, ¿cómo puedo decir? Como si fuese una lluvia general, o sea, cualquier cantilada, en vez de recibir en un pequeño cachito los que había tanto, no sabíamos que hacer todo eso. Entonces, decidimos cambiar de proyectos varias veces para iniciar una investigación sistemática en el doctorado. En el doctorado empezamos a trabajar este tema, el de fichismo, porque ustedes saben, también estaba recordando un gran antiguo. El problema del método de eléctrico en Marx, ¿cuántos artículos y libros no se han escrito durante el siglo XX? Y en general, el 99% no han dado bien conmigo. Y Hickelavel, 2008-2009, escribe un articulito que se llama hacia la reconstitución del pensamiento jurídico, donde por primera vez dice, la respuesta al problema del método en Marx está en su teoría del que el hechizo. Entonces, ¿cuántos? Nos pusimos a trabajar eso y entender lo que significa eso es reflexar, no solamente Marx, sino también el que el hechizo. ya teníamos la hipótesis fuerte de Tessy Finkland, este gran biógrafo de Hegel, donde él dice literalmente el siglo XX no entendió Hegel. Entonces, si el siglo XX no entendió Hegel, pero Marx pues es un dialecto mucho más complejo que la dialética de Hegel. Pero todo el mundo pensó que lo había entendido. Y la pregunta era, si él entendió la dialética de Marx y con eso se le ha hecho la crítica al capitalismo, ¿por qué el capitalismo no solamente ha seguido intacto sino se ha creado el ejercicio para eso porque no, tranquilo, sin ningún previsto el día de hoy. ¿Cuántas veces nos ha hecho la crítica al capitalismo? Y sigue, sigue. Digamos, muchos procesos que quieren ser revolucionados, que quieren construir el socialismo, siguen atrapados al interior de las relaciones capitalistas. Entonces, esto explicó, vamos a ver, vamos a ver, pensar, y pues sí, cabalos, y sin que van. En 2012 nos fuimos a venir, a conocer, bueno, supuestamente nosotros llevamos por Bencham, porque estábamos en un seminario sobre Waterloo, y también, entonces, vamos a ir a ver, y de pronto se dio la oportunidad, y bueno, Bolivia, la noticia mundial en este entonces, estaba ahí un boliviano de Luzer, y se dio la oportunidad de erogar con los menos, menos, los pesos pesados, y hasta inclusive visitar la oficina central del mega, del mal, señal, que es la rara, que está en Berlín. Y entonces, por primera vez, tuvimos oportunidad de tener una relación, digamos, empírica con el mega, porque a través de los libros de Luzer, y a través de Luzer, nosotros ya conocíamos del proyecto del mega, de la segunda sección de la realidad, o de la segunda sección de todos los escritos que Marx había escrito para la realidad, porque todo eso está dividido en cuatro secciones, todos los 114 volúmenes, está dividido en cuatro secciones, la primera sección está dedicada a todos los escritos comunicados de Marx y Engels, y menores. La segunda sección está dedicada a todo lo que Marx y Engels está dedicada a todo lo que Marx y Engels le escribieron y que no se había, no se había colocado por la escritura de secciones, etcétera, etcétera, ¿no? Este, que escribió Marx y Engels hasta el final de su vida y en la cuarta sección a toda la correspondencia. Y en ese entonces está dedicado solamente, menos de la mitad, como 50 tomos, de los 114. Hay tomos que tienen seis volúmenes, ¿no? Este, la tercera es la versión del capital de Marx, ¿no? Es un tomo, es el tomo 4 de la segunda sección, tienen tres volúmenes, y son los 8, de los 114. La primera vez que Marx escribe todo para los futuros tres tomos del capital. Cuando tuvimos ese conocimiento, o sea, es un poco lo que pasa, una cosa es estar en un concierto en vivo y otra cosa estar en un concierto en mi marido, por ejemplo. No es lo mismo. Entonces, yo tenía ideas, rá, digamos, pero tener a veces el encuentro personal, no sé, eso, es realmente que cambie el nombre. Entonces, volví y dije, aquí hay que tener otro seminario. Y entonces, tuvimos, en el curso del luce, tuvimos un seminario sobre el capital en el post-trago y después de eso en este, en el departamento de estudios latinoamericanos en el 2013 tuvimos otro seminario allá sobre los tundres y en el 2014 un seminario sobre el capital en Costa Rica con el grupo del trabajo con el pensamiento britico de Francia y después de ello dijimos, no, ahora hay que hacer la lectura genealógica. Nos presentamos un proyecto y un servicio que se haga vaca, ¿no? Eso hace dos años y medio, más o menos en el 2014 o no, 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 en el 2016 lo consultamos en el 2018. Entonces, se va a vaca en la cátedra, entonces, es por eso se llama la categoría, es decir, las cuatro direcciones del capital, empezamos con los lunes, ¿no? Y no lo pensamos va a ser un año, no, pero no tenemos una idea, y no hemos terminado todavía, pero ya está terminado, pero ahí, no, ahí ha salido otro caso, ya es otro maras, ya hemos descubierto cosas impresionantes, pero todo esto sigue, todo esto continúa, entonces, desde este nuevo barco categorial, ya no solamente me llamo sino también, son los marxistas personas que en el siglo XX no han sido mucho más, en cuanto últimamente vellas, pero lo último que ha sido, y han sido ellos capaces de trabajar algo que, en general, en el máximo del siglo XX ha perdido por completo, y que van a estar empezando a ser retomados de otro modo, pero en general la gente no tiene conceptos y categoría, no tiene esta otra perspectiva, entonces, cuando estuvimos dando el seminario sobre los túneles, aconteció esto que decía, ¿cómo se llama? Ibarra, ¿no? De pronto, mucha gente de muchas partes del mundo empieza a escuchar a los dos y se dan cuenta que hay algo nuevo, no es el mismo más del siglo XX, no estábamos escribiendo como el moroso, ideas tan comunes, citas tan comunes, con comentarios tan comunes, sino que estamos sacándole otro tipo de jugos a lo que estaba ahí, digamos, de modo latente, esperando, digamos, a su adecuada interpretación y lo de su rol, y platicando varias veces con Transinkeranda, comentándole de las hipótesis, diciendo, ¡ay, este mundo es cierto! ¿No? Y la pregunta siempre es, pero, si todo el mundo tenía capital, ¿no? ¿Cuántas ediciones no tienen todo el mundo del capital del siglo XXI? ¿Cuántas gente no ha cambiado libros que han leído? Siempre, y es un poco lo que digo en este libro de la historia que hicimos de la pandemia ¿Qué han leído? Tenían el mismo texto. El anterior ponía un ejemplo, ¿se acuerdan? Un ejemplo. En mayo 5, la primera semana de mayo de este año nos invitaron a la región. Entonces, fuimos con esas hipótesis, durísimas. Y ahí, tuvieron la oportunidad de dialogar con Altsbacher o Altsbacher sería en español, pero realmente en alemán Altsbacher que es uno de los marxistas más conocidos, más respetados que hay ahorita, ¿no? Y conocedor de el negra, etcétera, etcétera. Toda su vida enseñó más. Entonces, dialogando, nosotros le hacíamos la pregunta, le hacíamos esto de la reflexión secular que a los aspectos de la teología hizo Marx, ustedes saben, esta dimensión de Benjamín de que el capitalismo es una religión, la toma de Marx, perdón, Benjamín, supuestamente de Marx, inspirándose en un tipo de lectura a propósito de el capítulo sobre el religioso. Entonces, dice Altsbacher, bueno, yo he elegido el capitalismo. los tres tomos y no lo encontramos nada teológico. Y cuando hicimos nosotros la tesis doctoral, ¿no? Encontramos cualquier cantidad de citas a los aspectos. ¿No? Especialmente en el tomo tres. Más adelante vamos a explicar muy bien el lugar del trío del chismo en más. En la segunda redacción es el tomo dos, pero en el modo como aparece en la edición definitiva está en el tomo tres. ¿No? Y el tomo tres lo escriben antes de escribir el tomo uno. O sea, termina de escribir el tomo tres y empieza la redacción del tomo uno de 1867 y lo publican así. ¿No? Entonces, fruto de las recensiones te hace la cuenta de qué falta el tema del trichismo. Mucha gente no entienda por lo cual es el trichismo. Y en la segunda edición del tomo del capital por eso que traemos la segunda edición de 1872 o 1873 ¿No? Haga el capítulo del trichismo. ¿No? Porque dice este no se ha entendido porque ese tema es hasta que salga el tomo tres. Imagínense el tiempo que se llevó para escribir el tomo uno. Hasta que salga el tomo tres mejor voy a agregar algunas paginitas. Pero la gente lee solamente esas paginitas y no se da cuenta que es algo así como la esencia de la esencia de algo que está desarrollado ampliamente en el tomo tres. Entonces, el doctor Héctor Díaz Polano ¿No? El doctor Díaz Polano se llamó el chiste. El fenómeno de los marxistas primer tomistas. Así le llaman a los que solamente le llaman el tomo uno. Yo les decía santo tomistas. No han tocado la situación de la situación de tomar de aquí. Les decían los marxistas primer tomistas. Soledad en el primer tomo y se habrá reído el primer tomo. Entonces, como nunca han llegado al tomo tres, o sea, jamás se han dado por un taré cómo es que se puede entender de mejor modo el problema del fichista. Entonces, cuando nosotros producto de todas estas renovaciones, de todas estas renovaciones, hacemos este tipo de retras, sale otro mal. Y sale la crítica ahora sí durísima al capitalismo. Y ahora sí podemos entender por qué continúa. Y ahora podemos ver cómo es que podemos ir más allá del capitalismo y la libertad. Entonces, ahora, por eso esta lectura nos contiene una. Tiene implicaciones en el último libro que por acá ha salido el libro de Hinkiel Amel Totalitarismo del Mercado. Ahí, en un articulito, Hinkiel Amel literalmente se lo chama que era a David Harkin. Y ahorita David Harkin es el marxista. Tiene cualquier cantidad de libros, señores, etcétera, etcétera. Pero tienes gente que sigue atrapada al interior del marco del siglo XX todavía. Entonces, cuál es el marco de la historia del siglo XXI que ahora está pareciendo que está en la historia de la historia con el cual uno puede vincularse teórico, cognitiva y políticamente con el fundador del pensamiento crítico gracias al cual ahora sí es posible ir más allá del capitalismo de la comunidad. Entonces, un poco lo que digo en uno de los últimos artículos, para ser crítico del capitalismo hoy ya no es necesario ser marxista. Es prácticamente sentido común. Entonces, basta reducir a los datos como esto de la deforestación de la depredación del siglo XXI y demás. Hay mucha gente que es de izquierda que no son marxistas. Van a los datos y se van a dar cuenta. No, el capitalismo es inviado. No es la ser marxista para ser críticos del capitalismo. Entonces, por eso digo, decir que ser marxista equivale a ser crítico del capitalismo no es nada relevante. Está de sentido común por decirlo. Pero decir que ser marxista hoy equivale a ser crítico de la modernidad ya no. no se le cuenta de eso. O sea, no critica solamente una forma de producción económica. Critica lo que los plundes ya parece. Una forma de producción económica produce una forma de civilización. En este caso, la uberta. y la universidad los exige. Y los separa de tal modo que parece que no no tienen conexión. ¿No? Que diga 8 a 1 no depende de lo otro. Por eso es que el socialista y el marxista cuando critica al capitalismo critica al capitalismo como ente y no se da cuenta que el capitalismo es nada sin la modernidad. Dejar intacta la modernidad y el capitalismo puede continuar tranquilo. Por más críticas que se le hagan cuando se le critica a la modernidad el capitalismo como es un fundamento que empieza a caerse empieza a desmoronarse entonces empieza a ver toda la falacia que le trae el capitalismo ¿No? Entonces no estoy diciendo que hay que criticar solamente a la modernidad estoy diciendo hay que criticar a ambos porque ambos son partes de un mismo fenómeno y un proceso y Marx da los elementos como para poder pensar de ese modo la pregunta es ¿Por qué es que el marxismo del siglo XX no se encuentra eso? En mi opinión ¿No? De los más grandes marxistas del siglo XX son Benjamin y Erzbrot ni ellos se dan cuenta pero las hipótesis que desarrollan están geniales a partir de Marx nos vamos a referir en algún momento a ellos pero ni ellos se dan cuenta entonces preguntándole esto a Frank Sinquevara así que todo se vuelve descubierto y la gente no se dio cuenta entonces dice la Sinquevara es que Marx escribió para nosotros ahora ¿Quiénes son nosotros? Ustedes las generaciones que están pensando en este siglo XXI las contradicciones del capitalismo y la humanidad los que no están atrapados todavía al interior de el marxismo del siglo XX ¿No? Otra vez haciendo lo que decía Iván necesitamos un marxismo del siglo XXI ya no es una mera retórica y ahora es posible hablar en ese sentido es más es necesario hablar en ese sentido digamos el siglo XX XXX o 60 motivos no estuvo en función bueno nos tocó esa realidad y ahora hay que continuar entonces el problema ahora es cómo no solamente asumimos ese reto sino cómo continuamos con ello entonces por eso requiere ahora otro tipo de compromiso que no es ya meramente teórico ni siquiera solamente político sino existencia ¿No? con este tipo de perspectiva porque ahora es una crítica digamos a la propia subjetividad ya no es una crítica solamente a la realidad ¿no? la relación sujeta a que no tenemos tan crítica no por supuesto criticar y y últimamente se ha puesto el modesto de que seamos autocríticos entonces así digamos entre todos mismos pero dicen seamos autocríticos porque tú pero dicen seamos autocríticos pero es una justificación para que seamos autocríticos entonces si es si seamos autocríticos empezamos por uno mismo ¿no? los dirían seamos autocríticos claro claro tú me la plaza es que pasó ¿no? entonces ahora con Marx ¿no? cuando empezamos a tener nociones de lo que sea la crítica lo primero que aparece como crítica es la propia subjetividad ¿no? en el sentido de que antes de que siquiera se nos ocuda creo que mi compañero aquí y hoy lo primero que aparece ahora es uno lo criticaba porque uno ahora nos damos cuenta no solamente cuán capitalistas somos cuán modernos somos ¿qué quiere decir esto? ¿cuán modernos somos? quiere decir ¿cuán? anti mayas aztecas trascatecas tojolabales etcétera etcétera son ese poder lo quiere decir negar nuestro propio digamos más allá del mundo que uno puede poder considerar ¿no? si en el momento en el cual atipamos a la rodilla que ya lo estamos negando lo estamos sufrimiendo autoconveniente de nadie a otro infibriéndonos en el que es decir ¿no? si entonces es la afirmación y la negación de un tipo de subjetilidad eso empieza con más y por eso le fue como le fue le fue y por eso siempre digo a los compañeros ¿quieren ser míticos? no, no, no tienen que tener mucha subjetilidad porque porque al sistema no le gusta que se le critique y cuando se le critica uno es marginado alejado excluido negado impendiado etcétera etcétera o sea si buscan un bienestar económico no se metan esto porque mal les va a ir entonces quieren que les vaya bien entonces saca el pensamiento funcional al sistema y ahí le cae el pie también siempre le digo a los españoles entonces hay que estar preparados para una vida de tipo mal eso eso no es casual no es casual entonces por eso y como siempre el problema ya no es meramente teórico político es existencial y ahora en el tiempo ustedes están empezando a vivir una situación similar a la que vivimos en Bolivia desde el 2005 fines del 2005 antes de las elecciones todo el mundo se leje la ganada de los lados pero decíamos va a ganar 35 37% ya con que ganar el 38% ya 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 decimos 40% no sería la gloria la foto gana con el 54% y tienen una mayoría en el parlamento por primera vez pero en décadas y décadas ya nadie lo podía creer cambia el escenario político que puede cambiar el escenario cultural histórico etcétera y eso cuando el político ustedes están en esas condiciones o sea todavía como se llama López Obrador no está en la institución o sea todavía no es oficialmente pero todos sabían que ir a ganar a López Obrador pero nadie calculó que el porcentaje con el colipón iba a ganar las tiene mayoría ¿no? y eso da la posibilidad de un cambio de escenario primero político después económico después cultural entonces se va a abrir la brecha como para poder pensar y hacer cosas que antes digamos era imaginar entonces frente a eso yo siempre digo el problema no es que hace el gobierno el problema es que hacemos nosotros ese es el problema que es un poco lo que se ve en Bolivia entonces el gobierno hace lo que puede el problema es que hacemos nosotros ¿no? y no digamos en relación al Estado o al gobierno porque el compañero presidente promete que esto es su campaña entonces no hay que eso está marcado si lo nosotros así el mundo la vida cotidiana ¿qué hacemos? es ese el problema y estamos preparados para un desafío como ese tenemos conceptos y categorías como para poder impulsar eso desde cualquier lugar en el cual estamos ubicados y situados entonces el fenómeno de la política moderna está centralizado de tal modo que solamente observamos a las instituciones políticas pero no nos observamos nosotros no nos observamos como sujetos participantes en este tipo de cosas y no quiere decir estar alineado a la otra la partida no quiere decir nada quiere decir ¿cómo existencialmente vamos transformando la existencia de la realidad en la cual estamos como de ser Jaira al caos nadie dijo yo quisiera vivir en el cual la situación económica y política de este país cambió más allá de pripa etc frente a eso ¿qué hacemos? entonces la toma de autoconciencia de eso entonces ¿cuántas veces el marxismo del siglo XX y el siglo XXI? es que en el capitalismo las fuerzas productivas todavía conducen a la generación del trabajador y del ser humano pero en el socialismo entonces ya tenemos estamos en la conciencia de la autoconciencia porque las fuerzas productivas nos apoyamos de forma que de modo consciente porque Marx dice eso ¿qué pasa? de la inconsciencia a la conciencia después de eso a la autoconciencia ¿qué quiere decir eso? tanto que se ha arrepentido compañeros no estamos autoconcientes no estamos autoconcientes y además ¿qué significa eso? ¿realmente somos conscientes de eso? ¿la supuesta es? ¿no? no somos conscientes ni siquiera el digno histórico en el cual estamos en la casa entonces el contenido que está detrás de esa palabra había sido tan denso tan denso que justamente por eso en el siglo XX vivimos en la izquierda inconsciente un socialismo inconsciente un marxismo ingenuo y ahora el problema no es que eso te esgraciado quiero no es que el marxismo socialista no es soviética no es normal ya bueno ahora no está con nosotros frente a eso que hacemos entonces cuando asumimos ese tipo de contexto y respecto de este tipo de contexto empezamos a tomar una posición ahora fundada en el maestro en este caso en manos cambia la cosa aparece otro ¿no? y como dice Iván hay cosas en las cuales hay que ser bien o bien pero hay cosas en las cuales no hay que pecarle un milito este narcismo tiene implicaciones mundiales y lo hacemos en la otra cosa inmediatamente en la policía se cree ¿no? en la UAS ni siquiera en la UNA porque es más popular que la UNA es un seminario de esta naturaleza ¿no? que se pone enfrente no del marxismo del DF no del marxismo de México no del marxismo latinoamericano sino del marxismo mundial mucha 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 soberbia no compañeros mucha humildad estamos también estamos enfrente de esa tarea por decir que así hay que enfrentarlo con mucha humildad somos alumnos de los maestros marx casados por marx lo 20 ahora Düssel y Ginkler se viva teniéndola este año en el mes de Taucemo en septiembre ¿no? este mes cumplo 88 98 2030 y empezaron el alumno de Düssel ¿no? y de Ginkler desde 95 pero prácticamente desde el 2002 ¿no? o sea alumno de entonces con este tipo de formación tratando de ponernos a la altura de ellos bueno trabajar comienzo el trabajo cuando este servidor llegó a México ¿quién le tiraba bola a puse nadie es más hasta ha sido lo trataban como el patito feo por decir dos marxistas eran Sánchez Vázquez y Morita de Lucía eso no sé nada ahora está aquí yo lo escucho la cintia es aún igual cuando empezó Ginkalame ahí la cintia la cintia ahora se hacieron pero ni quería publicar la publicación que salió por acá de Ginkalame es el primer libro de los más de 26 que tiene que se publica por una editorial importante siempre ha publicado en editoriales marginales locales y así y yo siempre he dicho para este servidor que alabas el marzo de este equipo nadie quería publicar el siglo de aquí no pero no y ahora los peores aparecen acá un minutito de él y así es como se empieza el trabajo entonces es el contexto y el panorama en el cual digamos arribamos ahora a esta a este nuevo seminario sobre el capital entonces quisiera que tengan conciencia de eso este servidor siempre está atento a todo lo que se está escribiendo sobre Marx ahora en este momento y muchas de las cosas que nos llegan y que vemos en el debate lo publicamos en la página ahora últimamente hemos puesto este atributo del amor de los hombres marxismos negros o marxistas negros y ahí se ve cómo es que el marxismo del siglo XX ya está entre comillas de coloniales negaron y se apuntaron y cubrieron a tremendos marxistas que dicen ah si literalmente se piratearon los hombres así tremendos la categoría del sistema del mundo no es de Wallenstein todo el mundo va a establecer si tal cuando habla el principio del mundo de Wallenstein es de un talón de Wallenstein como sea de Wallenstein de Wallenstein de Wallenstein no de en la década del siglo y tal escribida y tal escrito John John of North gracias a los cuáles fue posible el tipo de pensamiento crítico afro de los Estados Unidos gracias a eso hubo un nacimiento de digamos la cultura afro de los Estados Unidos después de eso haciendo desaparecer a 12 monitos que aparecen por los grandes bancas era más que un partido político ahora recién va a aparecer una tarícula que nace más o menos 12 monitos y la CIA y el pentagon y ahora no se desaparece de uno por uno ya había sabido cómo hacer desaparecer desde Martín que aquí no si no desaparece o se encubrieron y hasta se interrumpan de ahí en ese artículo este grosso que muestra cómo es que la categoría de la articulación indescendible entre el capitalismo y la socialización del trabajo no es de a nivel quijano no y ahí cita cualquier cantidad de trabajos también hay muchas categorías que en este nombre más se ha producido el capitalismo que la utilizan en el primer mundo y nunca se están en la presencia y ahora ya está pasando hasta con este servidor nos reímos reímos seguimos no más entonces el extractivismo epistémico como alguna gente le llama ahora ha funcionado hasta en gente nuestra pues entonces quisiéramos que incluir a los productores entre los compañeros que muchos de esos artículos que aparecen en inglés los tradujeran al español para poder publicarlos en la página para que siempre tengan alcance a lo último que se está pensando y leyendo entonces este servidor siempre está atento y es el contexto en el cual estamos también trabajando para que este no nuestro comentario no aparezca desfasado sino bien situado bien ubicado y por eso nos damos cuenta de lo novedoso de nuestro favor no o sea no es una mera lecturita entre otras más o sea primero ha habido o sea nos hemos apoyado en el trabajo de luz o sea ese trabajo hasta ahora nadie lo ha hecho haber trabajado en sus fuentes la segunda sección del capital del mega directo en llena de mar que lo hizo una ventura genealógica de todo lo que más se hizo para el capital entonces ahora los fascistas más duros dicen el capital no es el tomo uno del capital de mar no es los tres tomos del capital de mar son los quince tomos que están expuestos en 23 volúmenes de la segunda sección ese es el capital eso dicen los más no es tan así pero algo de eso hay cuando uno conoce genealógicamente cómo ha pensado más lo que ha pensado uno pues sí puede entender el sentido de la crítica de lo contrario al máximo al cual llega es a una repetición interesante bonita o bendita digamos de algo que se ha hecho cuando se ha dicho y después de eso del trabajo de francinquerano más de veinte años yo le dije una vez a francinquerano le dije maestro entenderlo usted me ha llevado como veinte años noventa y cinco dos mil cinco dos mil quince yo estuve con él en el catorce todo un semestre entonces usted me ha llevado como veinte años se le dice producido porque yo producido me ha llevado más de cuarenta años después de todo ese trabajo y surge en América Latina esto que quiero decir en el caso de Luz en el caso de Jinquelano surge desde América Latina se toman en serio en América Latina no es como un gato más entre otros no se toman en serio por eso piensan desde la salida llamada América Latina entonces en este milibrito que significa pesar desde América Latina yo lo que muestro es que ubicarse en vigor en América Latina implica inevitablemente que era que no que era en lo que es anterior a América Latina que son los originales porque América Latina tiene doscientos años en el menor de los casos porque la idea de América Latina se dice empezar con el diablo de este pueblo la América anglosafona o sea que es eso y eso es periodo del siglo XIX y el siglo XIX recién aparecen los granos latinoamericanistas por decirlo pero antes de eso había no solamente había la colonia sino antes de la colonia nosotros hacemos este tipo de remonte hasta lo que está presupuesto en América Latina durante la colonia todo momento de colonial impresionante y antes de todo la fundación gracias a la cual es posible pensar de otro modo todo cuando nos ubicamos desde ahí aparece inclusive la obra de Bruce le dije que era el de cuando uno se ubica desde la línea desde lo que está incluyendo y no le ha llegado la cosa cambia completamente entonces por eso les hacía la alusión esta que está el ángel de la historia entonces en lugar del ángel de la historia que nosotros hacíamos la alusión a el prefacio de la filosofía de los derechos de que él dice cuando ya termina la un proceso histórico ha concluido entonces sí puede levantarse el puro de dinero o sea cuando ha concluido un proceso que sí podemos decir podemos producir el conocimiento de todo un momento histórico antes de eso está difícil porque el proceso histórico no ha completado entonces en el tiempo de que la vulnerabilidad ahora sí ya ha llegado a su madurez entonces por eso podemos tener un conocimiento verdadero de todo ese proceso ahí aparecen los cuales dicen en nuestro tiempo apareció el espíritu y con waterless amina aparecen el ángel de la historia que ilumina que trae la buena nueva ilumina el sentido de la historia y ese momento cuando mucho ya está pasando está apareciendo ahora el cóndor de la historia es la imagen de lo sabio lo que se ve más alto pero para que pueda volar olímpicamente por decir necesita del águila de norteamérica que empieza en México entonces el símbolo este del águila que se está comiendo a la serpiente no es casual entonces empieza aquí el águila y dice todo lo que ven los dos tienen que volar eso es otro tipo de amargo categoría a partir del cual se puede depender de otro modo el sentido de la historia pero los dos van a volar cuando cante el quenzal el quenzal los va a unir el quenzal es un placer cuando uno tiene esa otra visión todo cambia completamente entonces cuando uno se miedra uno dice que es ridículo que hemos creído de esas gracias entonces por eso puede aparecer estos dos cosas cómo vamos a proceder en este seminario en la página nuestra está el pdf el capital ubicado por el fondo de cultura económica y el recibo los que no tienen capital pueden recudir a él la disconocción pero fraternalmente este servidor les pide a ustedes para que trabajen bien en el seminario tienen que tener el libro acá porque nosotros vamos a leer página por página qué dice Marx y vamos a interpretar eso vamos a mostrar qué decían inclusive los marxistas del siglo XX a veces qué dice Lucer a veces qué dice quien que la ve y qué lo que deducimos nosotros de eso qué quiere decir eso y ustedes van a ver que detrás de esas ventas hay cualquier cantidad de compañía o sea más el único cualquier cantidad de trabajo o sea hacer hablar a eso uno tiene que tener esto no y además a veces este servidor yo siempre trabajo con lentes entonces a veces leo mal entonces cuando tenemos el texto todo nos puede conmigo entonces también para eso sirve no 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 está diciendo alineados está diciendo alineación algo así entonces ahí también para ese tipo de vigilancia epistemológica y ustedes para que también sean para que sepan ustedes cómo se lee a alguien como más si hacen este curso si ustedes aprenden a leer a alguien como más después tú y todos los demás son ¿cómo serían pacientes mexicanos también o si no como lees que la se está conmigo en serio no así textos densos ¿no? ustedes sentados en el becero o en el baño no la lees en serio es un texto denso durísimo entonces si ustedes aprenden eso aunque sea no 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 así están eso es lo que hay menos por decir van a aprender a leer los textos duros ¿no? vamos a ver ya y después de eso cada uno de eso continuará posible que lleguen a ser graves pensadores y en el futuro dirán hay maestro bautista de si ya estarán más allá de entonces tienen que tener su capital si no o sea olvídense de bueno siempre hay que tener el poder no denotas todo eso pero feliz solamente con el consejo olvídense cómplense el capital entonces nos vamos a poner de acuerdo cuál de los dos vamos a seguir a pie juntillas o si no dos hay que narrar esta comparación digamos un grupo que está manejando el siglo XXI otro grupo económico vamos a ver cómo se ha producido y cuando lleguemos a los textos problemáticos aquí está el el 10 en alemán y aquí está el como se llama el mega digamos esto es lo oficial no va a ser a las partes este servidor como ya ya muchos años ha estado leyendo a Marx entonces lo leo en alemán y lo entiendo pero ahora intenta hacer lo mismo con blog y no entiendo nada como que voy profesionalizando por decirle que el era Marx no hay el día pero no hay que con blog estoy medio preocupado es que voy a conseguirme un maestro que me enseñe a leer al blog en alemán pero en Marx ya había como que hemos aprendido cómo decirlo y a las paradas con el ser y el estilo cómo construir y cómo lo construir y aquí están entiendo los paragrafos y todo eso para hacer la cita de tal modo que cuando usted se escriba su alemán entonces pueden citar digamos bendición del siglo XXI o después de cultura económica ¿no? ¿qué dice el diensi? ¿qué dice el mega? lo dejan fallar está citado en alemán en español y cómo se interpreta no nos puede costurar cuando no nos hablamos así ¿no? ¿qué nos van a decir? ¿qué nos van a decir? ¿no? ¿sí se entiende? y es así como se debiera hacer para mí van a aprender eso ¿no? a conocer digamos el el lenguaje de Marx ¿no? según el propósito de las notas y esto se aprende muy bien con Marx Marx es el ejemplo de lo que debiera ser un pensador o un estudiante o un alumno cuando tiene un profundo respeto por su trabajo o sea el trabajo de cada uno de ustedes si ustedes se valoran a sí mismos si ustedes se respetan a sí mismos si ustedes valoran el trabajo que van a hacer con Marx eso se tiene que ver en las notas que ustedes hacen tienen una idea ¿no? escribanla ¿no? y si ustedes valoran eso yo lo aprendí esto con Benji cuando estuve trabajando Benji a mí valoraba en su sus ideas a tal grado que como él sabía que sus ideas no solamente eran importantes sino que iban a ser importantes él cuidaba mucho de en dónde iba a escribir esas ideas y con qué iba a escribir esas ideas como no son cualquiera de las ideas entonces tienen que estar escritos en un muy buen cuaderno con un muy buen papel ¿no? y con que se va a escribir esas ideas tienen que ser una muy buena pluma fuente con tinta entonces nosotros como nos subvaloramos como nos menos preciamos entonces un poco más y escribimos en papel higiénico con lápiz o si ni siquiera con un lápiz y yo con lápiz como si fuese cualquier tontera esa es una forma de mostrar que uno no valora lo que uno está pensando o sea no creemos en nosotros mismos no creemos que nosotros podemos ser pensadores eso es lo que y esta gente cuidaba muchísimo ese tipo de plazas ¿si se entendió? entonces preparen su cuaderno de imágenes ¿no? si digo este acá te cuento ¿no? si cómrense las hojas de papel italiano de 30 grados previsado 12 y un bonito ¿no? sin Dios y hay 45 hasta acá ¿no? con su tuma fuente con tinta ¿no? porque piensen que esas así pensaba ve lo que él escribía iba a iba a ser cuadra de historia y así ha sido pues al final escribía hasta el papel periódico digamos en la jornada de los postajos escribía y al final hasta eso se tiene en los subsidios ¿sí se entiende? y no no en cualquier tonter escribía un poco más en la cocina ¿no? entonces ese tipo de adicto lo tenía más por eso más guardaba todo lo que él escribía ¿no? y como no tenía mucho dinero de escribir con antes en sacar saco la cultura de el tajar no se llama el tajador el sacapuntas ¿no? en ese entonces había sacapuntas ¿no? hasta sus hijas se tornaban en el día de sacar el filo al tajar ¿no? ¿por qué? la tinta acostada ¿no? y escribía con un momento y todo eso pero era el link no era el gozador ¿no? y inclusive muchas cartas escribían con en la en la biografía escribían con antes así las hijas con la esposa que hacía como su marx a veces al principio tenía el escribiente ¿cómo se llama? una persona que inscribía con las ideas era culturalmente entonces el el intelectual tenía el que marx hablaba las ideas y el escribiente ¿no? escribía con su marx realizaba y bueno y eso y no hacer contenido de los escribiente y al final no podía contactarse ni con su esposa decía que hasta sus hijos entonces agarraba eso y él mismo a partir de eso trabajaba así escribía los cuadernos y todo eso guardaba secuarelos y cuadernos y cuadernos y cuadernos y cuadernos y nosotros ¿qué hacernos? todos los de la licenciatura lo tocamos así o sea es eso que sí es una muy sensación yo estoy pensando conteras sin ganar o sea ¿qué botana son sin ¿sí sentir y hay ideas geniales ¿por qué apréndanse a valorar ustedes mismos apréndanse a respetarse ustedes mismos a valorar lo que no piensan aprendan a describir lo que están pensando y al principio es una tortura enfrentarse al papel blanco pero poco a poco uno empieza a llenar ¿sí sentir aprendan eso de más y de menos entonces fíjense Alemania país de escritores ¿no? ¿qué quiere decir país de escritores? escriban tanto ¿no? que cualquier cantidad de empresas que producen material en el cual se escriben y lo que se escribe las humanas hay altas fábricas en el mundo los franceses igual los italianos igual los ingleses igual ¿qué fábrica de artículos que escriben hay en México? o en cualquier país latinoamericano ninguno ¿por qué? no tenemos cualquier artículo ¿ustedes entienden eso? entonces allá usted la ha describido ¿no? en la primaria el primer año los niños ya tienen su diario ahí no han juntado de diario antes de ¿sabes? blanco a los 13 años ya están escribiendo las primeras los primeros artículos a partir de los cuales en el caso de la Sistema a los 17 años publicó su primer artículo a los 17 años Virgen aquí en el del man leyó ese es su primer artículo y le dijo si le ponías un poquito más de aparato criticó yo te aprobaba eso como tú tesis doctoral a los 17 años desde los 13 años escribiendo leyendo aquí a los 13 años ¿qué estaban haciendo ? ¿qué trabajan? entonces todo el tiempo que han perdido ahora llegan a robos ¿qué trabajan? ¿qué se entiende? entonces agárrense a ciertos cuadernos básicamente dos un cuaderno en el cual ustedes van a escribir lo que es importante les parece en más y otro cuaderno en el cual ustedes van a escribir sus propias ideas ¿no? entonces al principio ustedes el cuaderno en el cual escriben lo que es importante es de Marx ¿no? van a hacer pura copia pura copia pura pura copia no que ustedes son copiados no están perdiendo el tiempo con amigos muchos de nosotros o muchos de ustedes no tienen la cultura de escribir o sea no tienen la cultura de desarrollar un argumento ¿no? o una oración por decir o un barato no tenemos la costumbre si aprenden con Marx es la mejor escuela Marx es un acumulador impresionante yo creo que mejor que usted ¿no? entonces aprendiendo a copiar para formular ustedes aprenden también cómo es que se puede desarrollar un argumento desde el sujeto de algo predicado como es así también van aprendiendo eso independientemente de que nosotros escriban algo como sobrenome ¿sí se entiende compañeros? y nunca tener miedo de poner en el papel lo que uno está pensando nunca cuando uno tiene miedo ya está instalando la policía en el pensamiento o sea no es que la policía no quiera no quiera eso es lo mismo uno mismo está haciendo lo tuyo no sirve o no puedes decir no pueden darse ese grupo compañero vamos a ser tonteras escriban la nariz todo el mundo empieza así todo el mundo empieza así y de ahí poco a poco van a empezar la nariz como se llama a escribir grandes ideales entonces lo que hay que aprender es todo lo que les llega a la mente o a la idea hay que escribir lo que se muestra y al principio aparece de modo desordenado pero poco a poco va a ir cobrando como se llama orden claridad van a ir consigiendo entonces es posible que empiecen a hacer sus comentarios relativos a la obra se anticipa por más de cualquier cantidad de borradores borradores y de acuerdo 1857 cuando empieza los grupos de semana y han pasado como 15 años desde que empezó a trabajar con los relativos de economía política después de 15 años y él cree que está en condiciones y tiene cual dijo que era borradores y borradores y borradores y dice no, no, no ahora vamos a ver si tenemos acá el primer borrador digo el primer que tengo que publicar 1857 escribe los grupos no en nuestra versión en el siglo XXI son tres tomos no en alemán es un solo todo lo escribe prácticamente en tres meses o sea que capacitas no escribir todo eso o sea no está copiando no está comentando está desarrollando sus propias ideas o sea ya se nos termina eso y dice no está vamos a la trula entonces lo dice vuelve empieza con como se llama con la sistematización porque los lunes es para él empieza la sistematización la contribución a la crítica de la economía política de 1859 dice no publica los capitulitos dice no aquí tengo que volver a empezar empieza la segunda relación en el negar son seis lunes lo que se conoce como territorio del ocupador son solamente tres faltaron otros tres que nunca los publicó la tradición sino hasta ahora se siente y ya salía hasta publicado todo en la década de 80 se terminó de publicar 100 no termina esa segunda tradición y dice no tengo que volver ahora de nuevo a escribir ahora estoy en condiciones escribe la tercera tradición del capital lo que se llama el Haupt manuscrito es el manuscrito principal de 1863 y 1867 y después de ello dice ahora si tengo una visión completa de todo ahora si ya estoy en condiciones de escribir del capital y escribe el tomo 1 1867 que se agota en cinco años y escribe la segunda edición del tomo 1 ahora a la segunda edición del tomo 1 le decimos la quinta de la edición entonces ya hemos pedido la versión del mega de la primera edición del tomo 1 de capital de 1867 para saber empíricamente que agregó que no agregó más para demostrar si porque él seguía cambiando transformándose renovando su pensamiento ahora podemos usar fenológicamente vivir con eso entonces nosotros hemos trabajado ya los grupos ¿no? lo lógico era continuar con los manuscritos del 61 a 63 mal conocidos como teoría del pulvalor y ya estoy diciendo que solamente son tres volúmenes que han sido publicados en total son seis ya tenemos que en la nueva edición la teoría del pulvalor y después de eso lo dejamos así entonces de la segunda redacción y la tercera redacción solamente un comentario a nivel mundial se denuncia ¿no? el segundo tomito que se llama es un más desconocido los textos sobre mar es un comentario del conflicto del 61 y 63 ya lo han publicado en italiano primero en este inglés en italiano y ahora va a salir de atrás después de ello el comentario del conflicto del 63 al 65 que sería la tercera redacción del capital lo están traduciendo en Italia y dice que lo van a traducir al francés también todavía no hay un producto en como se llama en lengua inglesa ¿no? pero de esos dos manuscritos lo que es que introduce es lo primero ¿no? entonces hemos decidido nosotros saltarnos al capital ahora o sea de la primera a la cuarta de la acción porque hacer un seminario sobre la segunda redacción pero especialmente sobre la tercera redacción implicaba que los asistentes mínimamente conocieran algo de la alemana y no es el caso ¿no? de los manuscritos del 61 perdón del 63 al 65 en inglés acaban de comunicar el 2 2 ¿no? que lo tenemos una de las que lo trajimos aquí manuscritos apolónicos filosóficos el 63 al 65 solamente en inglés nada más lo traducen el Ben Foges ¿no? pero en español no hay nada ¿no? y entonces como los participantes este bueno inglés más o menos por decir y menos alemán entonces está tan difícil entonces como una forma preparatoria hemos decidido ir al capital para una vez que trabajemos en como uno vamos a los manuscritos del 61 o 63 y después de ello iríamos a los manuscritos del 63 o 65 y ya llevamos como dos años en el capital como uno nos llevaba otros dos años entonces si al final comentamos esto así como dulce durante 10 años no nos sale ¿no? entonces eso se tiene mucha paciencia pero después de eso no hay quien los pare pero se van a despeñir que quien nos queda hablando por qué más de lo que no saben este mexicano ¿cómo sería? guaguaro ¿no? bueno los que hablan de lo que no saben como si supieran a la edición ¿no? los habladores de los parlantinos ¿estás se van a dar cuenta? que la ven y se meten hay tanta gente que habla y no saben de qué están escriben publican hasta el mercado siempre digo no es bueno hablar mal del vecino o ¿cómo se llama? no es bueno gracias a ti hablar mal del vecino eso que siempre le digo pero a veces se llama mal del o sea molesto entonces ahora ustedes van a ver cómo se puede hacer con un ser cuando yo conocía a un ser decían pero vale pero ¿cómo? no y entonces yo estaba en el archivo los chicos me quitaría las fotocopias del archivo hasta ahora lo tiene en pastados en los sitados creo que una bestia aquí para no y leía comentaba así como se comenta un buen texto y seguía adelante sin ningún tipo de complejo se no puede vivir complejos ustedes son igualitos o tal vez mejores que los alemanos los franceses ingleses etc ustedes no son menos solamente tienen que demostrar y eso se le muestra con un trabajo ¿no? o sea que primero no han venido a carretera que están haciendo pero para que realmente demuestren que no han venido a carretera que están haciendo tienen que entrar a entrar a hemos trabajado mucho mucho todo esto pero si ahora si ahora es nada hasta problemas con la salud no entonces usted está con el señor como está la vitamina T entonces ¿cómo se llama? bueno trabajan bien ¿está bien compañeros? ¿no? entonces la forma de trabajo otra vez que se vuelva a insistir nosotros dependiendo del caso algunos textos yo en la media y que vaya preparando algunos textos problemáticos algunas líneas problemáticas que haya dilucidar digamos cómo ha traducido siglo XXI o el fondo de cultura económica lo vamos a confrontar ya sea con la revisión del diez o con la revisión del medio ¿está bien? o sea ¿quién dice eso? entonces ¿cómo ha traducido por ejemplo la famosa inversión del medio ¿no? está en la segunda en el fase de segundo de diciembre vamos a hablar capital el problema del método vamos a pasar ahí con todo eso entonces este ¿cómo la traducción ha comentado eso? ¿cómo ha interpretado eso? ¿cómo ha interpretado eso? ¿cómo ha interpretado eso? ¿cómo nosotros? pues este seguidor está interpretado eso ¿si se entiende? ¿ve ahí estamos ahí ¿qué quiere decir el contexto? ¿hacer explicaciones? preguntas compañeros ahora estoy por la pregunta dijo que una página donde está publicado el texto ¿cuál es? es un cátedra que no se va a hacer una primera pieza ¿no? ¿cárdenas cátedras que no se va a hacer entonces se van hasta abajo porque en cierto lugar se va a hacer hasta abajo hay archivos por favor está preguntado todo Bueno, ustedes van a deducir eso Yo solamente voy a mostrar lo que dice Marcos Aquí está, Marcos está diciendo esto Ahora, ¿qué dicen los demás que ustedes decían? ¿Ustedes? ¿Pero es mantener esto? O sea, yo me voy a venir aquí a comentar Y en algunos casos de levantes tal cual decía tal cual cosa Porque dijo tal cosa Pero el resto vino Ustedes ya pueden hacer un trabajo de cómo interpretó Porfirio Miriam Dar a Marcos Pero ya había un tipo de retrabajador por esto Y les aseguro que no va a ser después de un semestre o un año Va a ser después de unos dos o tres años Que él se sigue y avanzar más o menos familiarizado Entonces, fíjense ¿Cuántas veces se terminó de hablar leído El tomo de un cárcel? O sea, si he leído diez veces Entonces, poco Y después de todo eso ¿Cuánto puedo hablar con el cartero? ¿Puedo hablar con el cartero? ¿Puedo hablar con el cartero? Bueno, pues primero Una especial presentación como les decía Por el trabajo que has hecho Acuerdo que conocí un paro Cuando me hice tu primera versión de la vida Acabó el seminario Y damos como cinco nada más al mundo Entonces, me los preguntó Ven emocionando ¿Ayer no vemos? Si, el imperario hizo su versión Sí, a este momento Nosotros hacemos esto Nosotros hacemos todavía más en la rombra De la historia Y no estamos viendo Esto es el único compañero ¿Qué piensa? No, no estamos viendo las cinco Y decimos este compañero Así que ha sido ese chapa Pero yo como lo dije Que finalmente no era Lo que sé de marzo Creo que he visto el contigo Y con Luce Ya los pasados cinco años Cuando ya vemos los resultados El trabajo que he hecho Es impresionante La verdad Que se ha dejado todo eso Como si cuando Fueras casi Aluno de los vaciles De Luce Y mira acá Se nos dice ¿Cómo has funcionado? La verdad Es un único placer Que se ha dejado Por estar en un inicio En el seminario Tengo una pregunta Ya Que todavía no se está perdonando Ahorita ya Me decís que Para hacer una crítica A la modernidad De capitalismo Como afirmación de la vida Ya no solamente Es un parámetro Teórico Mucho menos en nuestro caso De aquí tanto Has avanzado En el teórico Sino que ahorita Ya es un compromiso Existencial Es decir La responsabilización Para la categoría Es el mismo Que estamos marcando Tú nos has platicado También que has tenido Digamos Algunas prácticas Algunas reuniones Con comunidades Que ya no están Dentro del émbito académico Y que también Te han Te han entendido Que sí Que hay mucha importancia En lo que ellos piensan En lo que No se viene de aquí Quisieras O tienes así Una experiencia Que nos puedas compartir Donde este trabajo Se haya Embajado directamente En la comunidad Fuera de la escuela Es decir Una comunidad Quizás en su En sus Estas patronales Algo así Donde Pues estén las Estas teorías En el caso Como mencionas Sí, bueno Una ¿Cómo se llama? Una comunidad Como comunidad Sino participantes De comunidades ¿No? O sea No de una comunidad Sino digamos Qué sé yo Te va a aparecer La cápsula 1 Y la cápsula 2 Vete a la cápsula 1 Entonces ahí hay Dos amantes Que hablan Al principio El primero Es un examen Que empezó así Con ustedes Ya Ellos nos recuerdan Ya vienes Desde 2006 Más o menos Entonces Escuchen el curso Y deciden Hegel Es que era más Imagina Escuchen el curso Y deciden Volver a la comunidad Y ahora Él tiene Su pequeña comunidad De repente Ya está más allá De repente No Si están Del otro lado O sea Nosotros Digamos Somos bien seculares En comparación Con el mismo ¿No? Entonces Escucha eso De eso ¿No? ¿Cómo empieza? ¿Cómo habla? ¿Cómo se refiere? Y está bien Aquí Con este Cuatro No Ahora Él es representante De una comunidad Pero en parte Cada uno de ustedes Se presenta De una comunidad ¿No? Entonces ¿Cuántas comunidades Hay detrás? Porque ellos Mueven a sus comunidades Y trabajan Con las comunidades Es el gran impacto Entonces Por eso digo El problema No es que es el gobierno Pero es que ¿Qué hacemos nosotros? Está transformándose La cosa De modo Ya Y O sea Yo cada Quiero Completamente Impactado Y Con toda Esa Retroalimentación Que no vuelva A más Ahí Teníamos Más Pero era Como para poder Seguir Estadoneando Eso ¿No? Entonces Vea a veces Yo no lo que digo Yo a los propios Le dije No pongan En la página Eso Porque mucha gente Se va A la vía Así sería En el digital Se va A la vía En el digital Se va A la vía En el digital Se va A la vía Sí Bueno Eso es el movimiento Se va A la vía Que se va A sacar de otro Lo dije No, no, no Ya me lo No lo Y no lo Vamos a poner ¿No? Porque Ahí la voz Está Es que En este Resaltar Aquí en la escuela Hay un tema De la laicidad O de la De repente Yo estoy En la clase Conoce Los Félicos Que hay Es Culturar De repente Me encuentro Que En la localidad Comunidad La espiritual Es Trabajona No hay No hay El antismo Es muy Es poco No Realmente La espiritual Es muy espiritual En este caso Católico A eso No le diría Que Sí Ahí vas A ver Eso Ahí La presencia De la espiritual Y la Minaca Poderosis Y Por eso Es un cambio Es impresionante A ver Si toco Un tema Yo Todavía Yo Me ando Guardando Cualquier Catea De Cosas No No Es una Es una Es una Cinta Saco Voy a Sacar De Forma Yo Estoy trabajando Bien Para Formalizar Lo De En Venezuela Porque Ahí Es un proceso De evolucionar Aquí Están Empañas Y Tanto Discutiendo Estamos Discutiendo Tonto Estamos Discutiendo Tonto Y decir Ahora Un Sevolucionario Cómo Debiera Ir Al Baño Estoy Exagerando Pero Se Fueron Se Fueron De Papel Higien Cómo Debiera Comer Los Revolucionarios Cómo Debiera Enamorar A Las Revolucionarias Cómo Debiera Transformar En Un Cómo Debiera Comportarse Revolucionar Porque El enemigo Sabe Por Donde La Cara Cuando Aparece Duh Hay Que Atacar Eso Sabe Por No Trata De El Enmigo Tiene Una Carantía De Los Recursos Impresionantes Por Eso Acá En Este Proceso Hay Que Ser Con Bien Con Borachitos Bien Es Brantitos Hay Que Por Allá Porque El En 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 Tiene Miedo A Que Lula Lleguen A Desinflusiones Porque Si Llega Llega A la Presidencia Don López Sobrador Acá En El Medio ¿Cómo Se Llama Nicolás Maduro Cambia La Cosa Completamente Es Una Concedración Distina En 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 Llega Entonces Acá Nos Acaban De Quintar Al Haciendo Y A La Zona Amazónica Culturalmente La Zona Oriental Digamos San Pablo Río De Canero Son Partidos Cultural in Ahora la cosa está yendo a la zona amazónica, está pegada a la zona de la cordillera, a la zona de otro tipo de descarga. ¿Quién se da cuenta de eso? Un nivel equivalente, un nivel excelente, un nivel equivalente a la jornada, lo que pasa en Venezuela, igual en Brasil. Todo eso podemos ir para claro, pero no nos damos cuenta. Nosotros creemos que lo que nos ha sucedido es solamente con los retos. Tenemos una visión bien óptica de nosotros, o sea, que miserables de nosotros. Creemos que nosotros no tenemos ningún tipo de capacidad de ir a la visión, y eso es falso. Cuando uno tiene conciencia de eso, empieza a convertirse en un tipo muy responsable de todo lo que hace mismo. Porque se está dando cuenta del tipo de impacto que tiene, no solamente lo que uno dice, sino también lo que hace. Y ahí empieza el proceso de la conciencia. Es cierto que lo que es común, el modo común común tiene intencionalidad y emocionalismo. Es cierto, eso es emocionado. Es fácil. Es todo discursivo. Hasta los decoloniales se ha vuelto discursivos, como si fuese cuestión de guineguitas. No, se trata de la existencia. ¿Cómo en concreto, qué ves un proceso de transformación integral? Y ahora ustedes están en esas condiciones de posibilidad. Frente a eso, ¿qué tipo de papel? Y normalmente la gente cree que eso tiene que ver con los dominos del partido, ¿no? Que el grupo de estudo político, etc. No, no, no. Esos son los religiosos que decían, no, no. Todos los domingos yo voy a la iglesia en la persino y todo el día estudiando toda la semana. Seguen comportándose igual a cualquiera. Entonces, ¿no? Yo voy a enseñar desde el partido, ¿no? Yo opero con el tercero. Cada cuatro años y voto con la izquierda, con cada cinco años. Y después de eso, lo mismo de siempre. Todos tienen que estar bien. Necesitamos otra visión de lo que somos. Y eso es tan más impresionante el tipo de autocorrer que está detrás, que nos aclararán ni siquiera poder picar a la liberación de los ríos, ¿no? ¿Ya ven qué pararon? ¿Con más? En el capital. Vamos a ver. ¿Van a ver eso? ¿Cómo hablaban? Se va a sentir bien aclarado. Quienes están conformes con lo que suena ahorita, ya no vengan al seminario, porque van a echarle crisis de disciplina. ¿Cuáles fueron los compañeros? Tengo una pregunta, profesor. Bueno, usted comentaba que el marxismo del siglo XX tuvo un problema con las categorías y los conceptos, ¿no? Bueno, antes que nada, no soy un estudio social. Si es así, yo estudio la licenciatura de modelación matemática. La gente es ojo. Estoy estudiando la maestría en Ciencias de la Comunicidad. Soy amigo de desde Gerardo y de la gente que entró a un seminario y es interesante, ¿no? Entonces, se me vienen muchas ideas a la cabeza y una de ellas fue una que en una ocasión yo me encontré con un escrito de Carlos Marx sobre el concepto de derivada, ¿no? Está explicando el concepto de derivada, un concepto matemático. Entonces, de ahí me daba la idea de que existe, no sé, existe una estructura matemática dentro de la obra de Carlos Marx. Hay una reflexión matemática dentro de la obra de Carlos Marx. Hay una reflexión matemática dentro de la obra de Carlos Marx. Porque, de hecho, hace una semana vino Pedro Milamontes, que es de los fundadores de la maestría de la Iglesia de la Comunicidad, y del centro del C3 de la Comunicidad. Y el profesor nos explicaba que ahora los avances que hay dentro de la complejidad y la linealidad de los procesos tenían que ver mucho con estas ideas de Carlos Marx, ¿no? Entonces, yo le pregunté al profesor, ¿no? Un profesor doctoré en matemáticas, que por qué, o sea, de dónde salían esas ideas, ¿no? Entonces, él me explicaba que él, junto con el profesor José Luis, el profesor José Luis, en el coche, esas son las conclusiones que estaban llegando, ¿no? De que las ideas del materialismo dialéctico aplicaban a los sistemas culturales. Entonces, no sé, yo quisiera saber si, desde su perspectiva, desde este estudio que usted ha hecho, ¿está deducido o le parece que sí podemos encontrar una estructura matemática dentro de la obra de Carlos Marx? No sé, una estructura no, pero, porque una estructura es algo ya elaborado, ¿no? Digamos, inclusive, como presupuesto, porque si digo, la estructura única del capital, eso hay, ¿no? Pero, así como estructura matemática, no queda de acuerdo. Pero sí hay una reflexión matemática muy señalada. En el materialismo dialéctico sí se podría decir, pero no es lo mismo que Marx. Aquí hay que distinguirlo, ¿no? El materialismo dialéctico es una elaboración a partir de Marx, pero Marx no es, no estoy diciendo, es una distorsión de Marx, no estoy diciendo, es una legislación de Marx, no estoy diciendo, es una legislación de Marx, no estoy diciendo distorsión, no es un tema de la otra parte de Marx. Pero en Marx hay una reflexión seria respecto de las matemáticas. De hecho, tiene sus cuadernos relativos a las matemáticas, ¿no? Están publicados en el media, en un volumen de parte. ¿Cuál se va a dudar? Marx es de las personas que cree que una crítica, en este caso respecto del capitalismo, no puede ser meramente ideológica, teórica, sino que tiene que tener también alcance ese tipo. Entonces, como dice, esto lo está pensando en la estructura de la economía política clásica. Es decir, cómo ella produce conocimientos acerca de la realidad y se usa mucho gracias a delicio a la matemática. Digamos, para deducir cómo se calcula, digamos, un costo beneficio, ¿no? Y se hace recurrencia a la matemática. Entonces, cuando se tiene una visión simple o simplificada de la realidad, en el caso de la economía política, sí se puede explicar el tipo de matemáticas que ha producido la modernidad con la ciencia natural para la definición de la realidad, simplificada también por la economía política clásica. Tienen que simplificar la realidad. Por ejemplo, decir que la naturaleza es objeto, o meramente, el cantidad y la cantidad es una forma de simplificación, porque ella es muchísimo más compleja que eso, ¿no? Entonces, para que se pueda producir una relación de cálculo sacional con este tipo de estrategias, él sabe producir una concepción desde que esté a la altura de esta forma de cálculo sacional. Entonces, se desarrolla la matemática cuantitativa moderna en este tipo de perspectivas, porque la matemática anterior a la modernidad es distinta. Tiene otro tipo de profesionalidad. Ahora, los cientistas, historiadores, musulmanes, están mostrando el carácter místico, por ejemplo, no solamente del cálculo de geometría de la matemática, en este caso de la matemática. Tenían otro tipo de concepción de las relaciones, en este caso matemáticas. Entonces, con esta nueva realidad, más se trata de ver en qué medida se puede desarrollar una matemática que esté a la altura, y ya no es la visión simple de la teoría, sino completa. Y hace sus reflexiones, pero nunca llega a algo definitivo. Entonces, para él, en una perspectiva de identificar que el poder de última instancia no es cuantitativo, es cuantitativo. Y eso va a ser un tipo de pregunta. Pero esa pregunta, usted la puede hacer a toda la lectura que vamos a hacer del capital. Y de aquí a conozco, como ustedes saben, si ustedes pueden tener una respuesta, bien privada a la lectura. Porque vamos a llegar a este momento, ¿vale? Bueno, compañeros, se nos ha acabado el tiempo. Entonces, muchas gracias. Oficialmente, ya estamos de nuevo en nuestro seminario. Esperemos que el siguiente lunes se conforme. Vamos a continuar. Gracias.